Sigo buscando un motivo para que vuelvas a mi Y en silencio yo te estoy amando Ay amor, ay amor, ay amor Como te extraño Amarte así, amarte a ti Te quiero morir, sin ti un minuto más Amarte así, amarte a ti Como te amo Música Me provoca besarte cuando estás frente a mí Y al mirarte yo quisiera hablarte Ay amor, ay amor, ay amor Como te extraño Amarte así, amarte a ti Te quiero morir, sin ti un minuto más Amarte así, amarte a ti Como te amo Música Música Siento que hoy te pierdo porque así lo quieres tú Música Y hoy te alejas más y me hace daño Música Porque se muere una parte de mi corazón Música Porque se muere una parte de mi corazón Música Música Con Freddy López Música 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 Música